Hola, ¿qué tal amigos del Capitalino? Soy Iván Rivera Bustos con la síntesis deportiva correspondiente al día veintinueve de octubre del veinte veintiuno. Iniciamos con fútbol de Francia, el París Saint Germain batalló, pero finalmente con un gol de último minuto del argentino Ángel Di María, se llevó la victoria dos por uno ante el equipo de Lille, el actual campeón en el balompié galo. Ángel Di María de hecho no estaba considerado como titular, pero debido a un problema de lesión y de infección de Kylian Mbappé, entró como titular y fue el hombre que le dio la victoria al cuadro del París Saint Germain, con lo cual se afianza en el liderato del balompié francés con treinta y un puntos. El Lille se queda en la posición once con solo quince unidades. Pues vamos a más información acerca de fútbol, en esta ocasión hablando de Raúl Jiménez, hizo declaraciones a la BBC de Londres en el sentido de que aprecia más el poder jugar al fútbol luego de la fractura de cráneo que sufriera en el mes de noviembre y que incluso puso en peligro su participación y todavía seguir activo como futbolista profesional, lo aprovecha y lo agradece, dice el jugador mexicano, quien tardó más de nueve meses en poder regresar a las canchas. Información también del viejo continente, pero en relación al Barcelona. John Laporta, el presidente del Barça, dice que Xavi no es la única opción como técnico en sustitución de Ronald Tumann, a quien le dieron las gracias esta misma semana. Hay que recordar que tiene contrato con un equipo en Arabia Saudita, los árabes han dicho que la va a respetar, es un contrato por dos años, sin embargo parece que extraoficialmente están llegando a un acuerdo y Xavi podría ser el próximo técnico catalán. Hay que recordar que su brillante carrera, la mayoría de ella la hizo precisamente con el equipo catalán. Nos vamos con información acerca de la Fórmula 1, ya se encuentran en nuestro país los trofeos que se van a entregar en el Gran Premio de México el próximo fin de semana, dentro de ocho días prácticamente, el 7 de noviembre, son trofeos de la Casa Tane, y en donde resalta una forma con las alas de un águila real, que es sinónimo y es un símbolo del escudo nacional en nuestro país, así que serán los trofeos que se llevarán los tres primeros lugares y por supuesto la constructora o escudería que se lleve la victoria en el autódromo de los hermanos Rodríguez. Terminamos con información acerca de marcha, recuerda usted a Lupita González, esta andarina mexicana que ganara medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río dos mil dieciséis y que está suspendida por utilizar sustancias prohibidas, sustancias en el dopaje, pues ahora resulta que su cuerpo de abogados van a hacer una apelación ante la Agencia Mundial Antidopaje, porque al parecer el Comité Nacional Antidopaje de México que hizo las pruebas no está certificado, hay anomalías en ese proceso en donde castigaron a la marchista mexicana y van a buscar que puedan quitarle la sanción, que de hecho la aumentaron hace un tiempo hasta el dos mil veintiséis, ojalá tenga suerte la marchista mexicana. Hasta aquí la información deportiva en el Capitalino, soy Iván Rivera Bustos, muchas gracias y hasta la próxima.